Autoridades del gobierno federal y del estado encabezaron esta mañana la inauguración de la 35ª Semana Nacional de la Energía Solar, organizado por la Asociación Nacional de Energía Solar y que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. Durante su intervención, el presidente de la Asociación Nacional de Energías Renovables, Vicente Estrada, indicó que este es un buen momento para tomar decisiones de la mano del gobierno en aras de buscar fuentes de energía alterna y dejar atrás tecnologías de producción de energía obsoletas, pues la actual situación económica y ambiental del país así lo demanda. No obstante, señaló que los trámites burocráticos podrían crear una situación de riesgo para el ambiente y desarrollo económico de México y sus estados. Durante el desarrollo de la ceremonia, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entregó reconocimientos a Infonavit, Nestlé Chiapas y Ganadería Integral Bisur, como las empresas que presentaron los proyectos más importantes en materia de ahorro energético. Al evento acudieron también el secretario de Economía del Estado, Alberto Cretín, y el delegado de la Secretaría de Economía Federal, René Chavira, así como el rector de la UACH, Enrique Seáñez Sáenz. Informó para TV Diario, Iram Ortega.